Los objetos están en una fila cuando están ordenados uno al lado del otro en una línea. Esta tabla muestra dos filas de números. ¿Qué números están en la fila de arriba? Del 1 al 10 están en la fila de arriba. ¿Qué números están en la fila de abajo? Del 11 al 20 están en la fila de abajo. Haya el número azul en la tabla numérica. Cuenta hacia adelante hasta que llegues a la señal de stop. ¿Qué números cuentas? ¿Desde cuál de los números estás contando hacia adelante? Estás contando hacia adelante desde el 8. ¿Hasta qué número estás contando? Estás contando hasta el 13. Cuenta hacia adelante. 8, 9, 10. ¿Qué pasa cuando se terminan los números de la fila de arriba? Sigues contando en la fila de abajo, de izquierda a derecha. 11, 12, 13. ¿Contaste 13 números para llegar al 13? ¿Por qué? No. Empezaste a contar desde el 8. Por tanto, solo contaste los números del 8 al 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Qué notas en los números mientras cuentas? Cada número que cuentas es uno más. La progresión de conteo es la misma de siempre, aunque no empieces en uno. Simplemente es una parte distinta de la misma progresión de conteo que usas siempre. Buen trabajo.